Apareció el mensaje presidencial en un lugar que no es partidario. Claro, se metieron en nuestros documentos porque la aplicación Mi Argentina, Fede, en estos momentos es un documento imprescindible para todo ciudadano. O sea, el gobierno acá ha confundido Estado con partido político. Tal cual, clarísimo. En la Mi Argentina apareció el mensaje de Alberto Fernández. Entonces, lo que hicimos mal lo corregiremos, lo que no hicimos lo haremos. Un mensaje proselitista, propaganda política, en un espacio en el que no corresponde que esté. Si recién se están enterando, por favor, entren a la aplicación Mi Argentina en su celular y ustedes tienen la campaña de Alberto Fernández en sus propios documentos. Estamos en contacto con el senador radical Martín Lustó. Hola Martín, buen mediodía. Petete Martínez, Federico Tolchín, que te estamos saludando. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Petete y Federico? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. ¿Sorprendido por esto de la aplicación? Lamentablemente no. Indignado puede ser. Sorprendido no. Me parece que el cristianismo tiene una visión patrimonialista del Estado. Cuando Cristina dice que Tecnópolis es el living de su casa, o cuando cierran un acto en Tecnópolis, me parece que hacen lo mismo. En este caso, la gravedad es que es una intromisión muy intensa dentro de nuestro ámbito privado. Nuestros teléfonos son nuestro ámbito privado. Y la aplicación es para realizar gestiones con el Estado. Ustedes hacían una diferencia entre el gobierno y el Estado. Bueno, es una intromisión dentro de nuestra vida privada, en nuestros aparatos celulares, de un discurso político en una aplicación que se supone que es para mejorar la gestión del Estado. Y si el presidente dice que van a corregir errores y arrancan de esta manera, la verdad es que ni siquiera están reflexionando acerca de lo que la ciudadanía les dijo. La ciudadanía les dijo que no están felices. Eso es lo que dijimos cuando votamos. Y el presidente habla de corregir errores y no dice uno solo de cuáles son los errores que cometieron. Ni uno nombra. ¿Cuáles señalaría usted como esos principales errores que el presidente debería marcar? En primer lugar, cuando uno mira la impericia con que el gobierno manejó la cuarentena, desde la compra de vacunas hasta la mala administración y distribución de esas vacunas, hasta la selección de las vacunas, piensen ustedes que un día de la economía cerrada le cuesta a la Argentina 150 millones de dólares. La dosis de Pfizer cuesta 20, una dosis. Un día de economía cerrada son 7 millones y medio de dosis. Dos días de economía cerrada son 7 millones y medio de vacunas con dos dosis. 12 días de la economía cerrada son 45 millones de doble dosis de vacunas Pfizer. Entonces, vemos primero la impericia en el manejo de la pandemia. Segundo, el enorme impacto económico que ha tenido. Tercero, las clases. El presidente se seguía peleando y sus funcionarios con la ciudad de Buenos Aires y con otras provincias para mantener las escuelas cerradas. Y siguen sin reconocerlo. No han utilizado datos para ver cómo aproximarse, que es lo que dice siempre Martín Tetás, para aproximarse a mejores soluciones. Entonces, primero impericia. Segundo, la prepotencia. De pensar que cada uno que tenía una opinión distinta acerca de lo que estaba pasando en Argentina estaba equivocado y era pasible de ser sancionado y nos mandaba a todos a hacer cosas que él mismo no hacía. Ahí caigo en la tercera, el tercer error, la indecencia. La indecencia del vacunatorio VIP, la indecencia de la fiesta en Olivos. Y esa prepotencia iba con soberbia. O sea, ellos siguen pensando que el voto con el que la gente los castigó es, como decía Santiago Cafiero el otro día, producto de que no le repreguntan los periodistas a los candidatos de Juntos por el Cambio. Entonces, yo no veo una reflexión profunda de cuáles son los errores y qué cosas la ciudadanía castigó. Imaginá, Martín, que el gobierno se va a radicalizar en estas horas que le quedan para la próxima votación, en estos días que restan. Mirá, el gobierno parece tener una respuesta a una reacción automática a ciertas cosas. Utilizar la app de Mi Argentina para el discurso del presidente para mí es una radicalización. Sutil, si quieren, ni siquiera sutil, no es en materia económica, porque por ahí la pregunta que vos me haces es esa. Pero la verdad es que vuelven a hacer lo que han hecho siempre, utilizar el Estado para servir un proyecto político y no para servir a la ciudadanía, que para eso está el Estado. Y si entonces uno toma medidas electoralistas que después no pueden tener continuidad o que generan problemas de inconsistencia que derivan más adelante en crisis, también está usando el Estado en beneficio de un partido político y no de la Argentina. Entonces yo creo que sí, que tienen la tendencia a hacer eso. Y que cada vez que el kirchnerismo se ha enfrentado a un desafío político, lo que suelen hacer es reaccionar de esa manera. Entonces me cuesta mucho pensar que no lo van a hacer. Lo que sí creo es que Juntos por el Cambio también recibió un aval de la sociedad que tiene que ver con el cambio en Juntos por el Cambio. Entonces también Juntos por el Cambio tiene que pensar no solamente como frena algunas cuestiones en las que el kirchnerismo puede pretender avanzar, y esto es muy importante obviamente por la constitución que podría quedar en ambas cámaras con un equilibrio mucho más importante inclusive en el Senado, sino que Juntos por el Cambio tiene que pensar cómo construye el futuro, que es lo que la sociedad también hizo al votar y darle un espaldarazo de confianza a este Juntos por el Cambio diferente. Que tuvo renovaciones en distintos lugares, que tuvo un PRO que dio una discusión interna y un radicalismo que dio una discusión interna, y entonces surgen los Martín Tetás o los Facundo Manes o los Servi en Neuquén y renovación como es la de Rodrigo de Loredo o Maxi Puyaro en Santa Fe o la propia Carolina Lozada. Me parece que lo que hay es un estímulo, un incentivo y un voto de confianza a que Juntos por el Cambio evolucione, y eso implica que el debate interno sea mejor, que las propuestas sean mejores y que se diriman de cara a la gente, como acaba de ocurrir. Yo creo que eso, que la ciudadanía pudiera opinar acerca del cambio en Juntos por el Cambio fue muy importante. ¿Lustó considera que ese cambio que debe darse dentro de Juntos por el Cambio tendría que incluir también, por ejemplo, un menor protagonismo del expresidente Macri? No, yo creo que lo que hay que hacer es un debate sobre qué cosas funcionaron mal y por qué, y cómo se corrigen a futuro. Y cómo, yo tengo una concepción de qué es lo que traba la Argentina hace mucho, lo he puesto en libros, yo creo que eso es lo que tenemos que discutir. Cómo sacamos a la Argentina de dónde está y dónde la ponemos a trabajar. Porque hoy tenemos un Estado que lo que hace es impedir que los recursos se utilicen como corresponde a lo largo y a lo ancho de la Argentina. ¿Qué quiero decir con esto? Un Estado que pesa mucho a la hora de producir, que te da condiciones financieras imposibles, que te da a veces un dólar atrasado y de golpe una súbita de evaluación, pero con una suba de tasa monumental. Ese Estado con regulaciones excesivas, con un costo regulatorio para las pymes fenomenalmente alto, lo que hace es impedir que el sector privado ponga a trabajar todos los recursos disponibles que tiene la Argentina. Por otro lado, cuando mirás adentro del Estado, un Estado que está sobredimensionado no es un problema, no es una discusión de si se puede financiar o no se puede financiar, sino que hay recursos adentro del Estado que en lugar de estar produciendo valor agregado para la sociedad, están ociosos o están produciendo un servicio que los ciudadanos no necesitamos. Y creo que lo mismo pasa cuando discutimos los planes sociales. No es un tema de si los podemos pagar o no los podemos pagar, sino, porque se necesitan obviamente en estas circunstancias de la Argentina, sino que es lo que producen con valor agregado aquellos que reciben un plan en pos de una mejora de la sociedad. Nosotros tenemos que organizar el Estado de manera tal que los recursos reales, no los recursos monetarios, financieros, los recursos reales de la Argentina se pongan a trabajar. Y ese es el debate que hay que dar. Y ahí el expresidente puede tener una opinión, y es válida su opinión porque además tiene su experiencia de las cosas que hizo bien y de las que no hizo bien. Pero me parece que ese es el debate que hay que dar. En Córdoba hubo una suerte de ese debate, ¿no? Me parece, porque en Córdoba hubo un debate entre renovación, fortaleza y renovación. Hubo, del otro lado, una lista que era más estatucuista o que ya venía desde hace mucho con las mismas personas. Y también hubo referencias nacionales en cada uno de los espacios. Y me parece que se votó por algo, por un cambio. Por un cambio en todos juntos, por el cambio que lo mejore. Y todos podemos contribuir a eso. Todos. Y creo que ese es el mandato que hemos recibido. El trabajo en conjunto de todos, todos, inclusive con matices adentro de Juntos por el Cambio, es lo que nos va a hacer constituir un frente mejor y más grande. Ahora, después es la ciudadanía la que elige los liderazgos transitorios. Martín, te hacemos la última pregunta. Se nos han ido los tiempos. Pero, ¿les preocupa como opositores que el gobierno se esté preparando para un festival de anuncios aumentos o bonos para los jubilados, AUH, una suerte de IFE para los carenciados? ¿Crees que el gobierno puede torcer la voluntad manifestada por el pueblo el domingo con este tipo de prebendas y bonos? No, a mí, desde el punto de vista político, no me preocupa eso. Y bienvenidos aquellos que van a tener un alivio. Para mí el problema de lo que hace el gobierno es, otra vez, que en lugar de pensar cómo mejora la vida permanentemente, lo hace con un FEN electoralista y acumula inconsistencias que después los argentinos pagamos. La historia del aumento de la pobreza en la Argentina es la historia de nuestras crisis económicas. ¿Por qué? Porque pensar que, en general, las crisis económicas en la Argentina son devaluación seguida de inflación. ¿Quiénes se perjudican? Bueno, se perjudica el que no tiene capital de ningún tipo, el que no tiene capital financiero, es decir, dólares a mano antes de la devaluación y después de la devaluación, el que no tiene sus cosas, su casa, su auto, entonces tiene que salir a comprar al día siguiente o a contratar un alquiler más alto, a pagar más alto el transporte, etc. Y el que no tiene lo que los economistas llamamos capital humano, que, dicho de otra manera, es la posibilidad de tener un trabajo en blanco en donde cuando viene la suba de precios estés protegido o un nivel educativo alto que también te prevé otras herramientas. Entonces, cada vez que vos tenés una crisis que va por ese lado, el sector que no está favorecido es el que no tiene plata, dólares, el que no tiene sus cosas y el que no tiene un nivel educativo o un trabajo en blanco. Y eso es lo que hace que cada vez tengamos más pobres y más desigualdad. Entonces, ¿a mí qué es lo que me preocupa? No me preocupa electoralmente porque creo que somos inteligentes a la hora de votar, eso creo, y que las prebendas transitorias no modifican el curso de un estado de ánimo. Lo que sí me preocupa es que cuando el gobierno hace eso, después genera una crisis y la crisis va destruyendo. Cada crisis es un agujero más que le hacemos a nuestro tejido social. Gracias, Martín, por estos minutos. Muchas gracias. Buen mediodía.